El gobierno mexicano traerá de vuelta el avión presidencial que se envió a Estados Unidos ya que no se concretó su venta y se relanzará el proceso de enajenación de la aeronave, así lo informó el director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Banobras, Jorge Mendoza. Vamos a relanzar el esfuerzo de venta y por ello el gobierno mexicano también ha decidido que el avión regresará a territorio mexicano. Mendoza explicó que desde diciembre de 2018 la aeronave, un Boeing 787, ha permanecido en instalaciones de la compañía fabricante en Victorville, California, para su preservación y mantenimiento. Mendoza dijo que en junio de 2019, la Oficina de Transparencia de la ONU identificó 42 potenciales compradores de 16 países y que en julio 12 de ellos manifestaron interés en la aeronave. 11 de los potenciales compradores fueron invitados a presentar propuestas económicas, lo que hicieron seis de ellos, de los que la ONU seleccionó a dos que presentaron posturas por encima del avalúo de 130 millones de dólares. Entre septiembre de 2019 estos dos potenciales compradores presentaron posturas y realizaron jornadas de inspección y valoración. Hasta el momento, sin embargo, ninguna de las posturas ha prosperado en la formalización de la compra-venta. Mendoza indicó que la aeronave quedará bajo resguardo de la Fuerza Aérea y será exhibida para su renta o venta a un solo comprador o sociedad.